Con cual de los dos te quedas, hoy debes de decidir Por allá anda una suerita, que yo quiero más que a ti Cada vez que vengo a verte, me pones cualquier pretexto Dime si ya no me quieres, que al cabo no estoy contento Te doy el quince y las malas, para que otro me supere Al cabo con mi dinero, puedo comprar mil mujeres Cada vez que vengo a verte, me pones cualquier pretexto Dime si ya no me quieres, que al cabo no estoy contento Te doy el quince y las malas, para que otro me supere Al cabo con mi dinero, puedo comprar mil mujeres Tú vives tu mundo, lleno de placeres, yo vivo en el mío, lleno de aventuras Le pregunto al cielo, que son las mujeres, que se burlan de uno, como una criatura Conocí a una ingrata, tan linda y tan mala, que quiso en un tiempo burlarse de mí Pero hoy con orgullo, le digo en su cara, que yo en este mundo, me siento feliz Mi fiel corazón, nunca me ha engañado Si te di mi amor, fue por descuidado Dices que borracho, pero muy sincero, me cabe el orgullo de ser trovador Aunque por desgracia, yo siempre he querido, y siempre he entregado, mi fiel corazón Dices que borracho, pero muy sincero, me cabe el orgullo de ser trovador Aunque por desgracia, yo siempre he querido, y siempre he entregado, mi fiel corazón Mañana que la ausencia fatal, me martirice Y lejos ya no pueda, borrar tu linda paz Recuerda que te quise, con sin igual cariño Que nunca ni por nadie, te dejare de amar Que te hablen de mis penas Las blancas margaritas, las timidas violetas Te cuenten mi sufrir Recibe con cariño, mil besos de mi boca Que en ello yo te envío, todo mi corazón Que te hablen de mis penas Las blancas margaritas, las blancas margaritas Las blancas margaritas, las timidas violetas Te cuenten mi sufrir Recibe con cariño, mil besos de mi boca Que en ello yo te envío, todo mi corazón Que en ello yo te envío, todo mi corazón Te lloraré, lloraré, que no se entere nadie Yo no quiero que se sepa, que contigo fracasé Hasta el día que yo muera, tú les dirás por qué Las heridas que yo llevo, que tú me causaste a mí Les diré yo a mis amigos, que yo solo, yo solito Me las vi Con dolor del corazón, me separaré de ti Aunque sé que yo sin ti Aunque sé que yo sin ti, nunca más seré feliz Me alejo de ti Me alejo de ti, con el dolor de perderte Porque no volveré de ti Porque no volveré a verte, nunca más seré feliz Con dolor del corazón Con dolor del corazón, me separaré de ti Aunque sé que yo sin ti Aunque sé que yo sin ti, nunca más seré feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Tengo una carcachita, señores Tengo una carcachita, que cuando quiere Me lleva, señores, pa' donde quiera Le faltan las polveras, señores Le falta una afinada Por eso le dicen la cafetera Nos vamos los domingos, señores Nos vamos a las cumbre Buscando prietas o rancheritas Ya llegó el peor es nada, chiquitas El que agarra parejo Feitas, bonitas y delgaditas Ahí viene la carcachita, gritaba Ahí viene la carcachita, decía ¿Quién es el que la trae locas, muchachas? Y no puede ni en su vida Ahí viene la carcachita, gritaba Ahí viene la carcachita, decía ¿Quién es el que la trae locas, muchachas? Y no es mi cafeterita Tengo una carcachita, señores Tengo una carcachita, que cuando quiere Me lleva, señores, pa' donde quiera Le faltan las polveras, señores Le falta una afinada Por eso le dicen la cafetera Nos vamos los domingos, señores Nos vamos a las cumbre Buscando prietas o rancheritas Ya llegó el peor es nada, chiquitas El que agarra parejo Feitas, bonitas y delgaditas Ahí viene la carcachita, gritaba Ahí viene la carcachita, decía ¿Quién es el que la trae locas, muchachas? Y no puede ni en su vida Ahí viene la carcachita, gritaba Ahí viene la carcachita, decía ¿Quién es el que la trae locas, muchachas? Y no es mi cafeterita Y se va Y se va, Nahualón ¿Quién es el que la trae locas, muchachas? Y se va, Nahualón 3 Adiós Hace tiempo yo me fui para olvidarte Te dejé sin saber que me querías Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro hincada ante un altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso cumpliendo mi error Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro hincada ante un altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso cumpliendo mi error Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro hincada ante un altar No me pidas que te quieran Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando en tu amor a mi manera Todo lo que yo soñaba son tus divinas caricias Tuve que pagar al gris Por ser yo el afortunado Toda la felicidad Que ha quedado aquí en mi ser Ahora sé yo el afortunado Ahora sé lo que es querer Sin mentiras ni maldad No me pidas que te quieran Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera Toda la felicidad Toda la felicidad Se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé yo el afortunado Ahora sé lo que es querer Sin mentiras ni maldad No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera En tu amor a mi manera Por mi Dios que no me deja mentir, te he dicho cuanto te quiero Te he dicho que ya no puedo vivir, vivir sin ti Las promesas del amor que te doy, no quiero que las crecies Me puede causar la muerte sin ti, mi amor sin ti Sale la luna, se mete el sol, yo sigo pensando solo en tu amor Solo tu corazón vive en mi, dale cariño para vivir Solo tu corazón vive en mi, dale cariño para vivir Música Solo tu corazón vive en mi, dale cariño para vivir Solo tu corazón vive en mi, dale cariño para vivir Música 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 Tú lo sabes, no tengo la culpa, porque no me diste lo que has prometido Música Ya no hay tiempo de culpar a nadie, esos son errores de nosotros mismos Música Solamente nos queda un camino, hay que hacerle frente a nuestro destino Música No reprocho que tu no me dieras, lo que tanto esperaba de ti Música A pesar de todo, yo no me arrepiento, yo me siento por Dios muy feliz Música 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 No reprocho que tu no me dieras, lo que tanto esperaba de ti Música A pesar de todo, yo no me arrepiento, yo me siento por Dios muy feliz Música Música Que hermoso tienes tu cuerpo, linda boquita también Música Y tus labios rojo rojo, con rico sabor a miel Música Te pido que no me dejes, pues moriría de dolor Música Al saber que no me quieres, que no me brindas tu amor Música Tal vez hay otro en tu vida, por eso me quieres dejar Música Pero lo que te aseguro, que como yo no te han de amar Música Tú eres en quien yo confío, eres mi luna y mi sol Música Y al saber que me abandona, me moriría de dolor Música 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 Música